L-B-S-E-L You're now listening to Nixa Music Quiero volar, quiero volar Quiero flotar, quiero flotar En alta mar Te voy a amar Quiero volar, quiero volar Quiero flotar, en alta mar Te voy a amar Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo Mundo de lenguas largas, gente saltando como ranas Pasé la tarde con María, ayer con Juana Mundo de interesadas, habitación privada Fumando marihuana, mucho mocoso Cayendo al pozo, culpa de quien cargo el rebozo Si aprendí la historia, murió el gato curioso Créeme, no es nada doloroso Quiero ver caer, ver caer, al fucking vato mentiroso Quiero volar Quiero volar, quiero volar Quiero flotar, quiero flotar En alta mar Te voy a amar Quiero volar, quiero volar Quiero volar, quiero volar Quiero volar, quiero volar En alta mar Te voy a amar Y se rumora que yo mato, mato Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo Nada ha cambiado Sigo siendo el mismo de un real creado Siempre en valles caminando La traición matando Corrupción mundial Mi mente está alterando Ratas mordieron la mano del queso Todo te matará en exceso Si quieres éxito, sigue el progreso Esto no ha sido fácil Nuevo amanecer Tronando como fusil Escapa cuando escuches mi roger Quiero volar Quiero volar Quiero flotar Quiero flotar En alta mar Te voy a amar Quiero volar Quiero volar Quiero flotar En alta mar Te voy a amar Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo Y se rumora que yo mato, mato Pues si decides yo le jalo, jalo M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias.